Vean lo que pasó la tarde de este miércoles, porque ya tenemos dos partidos metidos en el archivo La U se enfrentó a Cartaginés, ese fue el primer partido que tuvimos y hay que repasarlo Aunque sinceramente era para dormir el partido, 0x0 enorme que se hizo en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, Cartaginés, llegó a su segundo empate en el torneo De la mano de Hernán Medford, recordemos que se reforzó muy bien el cuadro glumoso Y apenas suma dos puntos de seis disputados, mientras que la U suma uno tan solo después de haber sido goleado El pasado fin de semana ante Guadalupe y ahora empatar contra Cartaginés Algunas opciones estuvieron presentes en el partido, lo más relevante un par de expulsados para la U José Leiva se fue expulsado y Johnny Acosta también se fue expulsado, eso en el segundo tiempo Después de esta noticia, pues prácticamente nada más repasar que quedaron 0x0 y que se repartió un punto para cada uno Esta fue la primer roja que tuvimos en el compromiso para Johnny Acosta, yo creo que no hay discusión alguna Ahí quedaron los dos jugadores tendidos, aquí está perdón para José Leiva, la entrada es fuertísima No hay nada que discutir y en el segundo tiempo tuvimos otra más que fue de Johnny Acosta Así que 0x0 quedó este partido entre la U y Cartaginés Este sí tuvo goles y tuvo muy buenos goles, hay que repasarlos Limón recibía a San Carlos a las 6 de la tarde en el Juan Goan de Puerto Limón Este es el primer tanto, el centro de Esteban Ramírez y aparece el goleador Juan Vicente Solís Camiseta número 29 para colocar el 1x0 o 0x1 más bien en cancha de Limón Aquí está el centro, el pase muy bien hecho por parte de Randy Chirino a Esteban Ramírez Este centra y el cabezazo de Juan Vicente Solís Este es un golazo también porque se dobla de una forma espectacular Jesús Chávez al 75 Empataba Limón y este jugador que llegaba a reforzar al cuadro caribeño Se voltea de esta forma y así como una especie de tijera hace el 1x1 Pero vean lo que viene, este centro hacia el corazón del área, un poquito para adentro Y viene Esteban Ramírez así de chilena, se vuelca y hace el 1x2 para San Carlos Así ganó el cuadro sancarleño al minuto 70, pero al minuto 80 fue este tanto de Esteban Ramírez Y así el cuadro norteño se recupera de la derrota que tuvo el sábado pasado ante esa prisa Y gana 1x2 en Puerto Limón Más adelante hubo alguna jugada también polémica que significó gol para Limón Pero fue anulado por parte del referido y este también pasó muy cerca por parte de Marco Julián Mena El pase de Juan Búzio Boronio que ya está teniendo minutos también con el conjunto sancarleño Ahí está el disparo de izquierda, no pasaba más Y también Limón tuvo esta que al parecer con la mano la mete André Francis Lo anula el gol y Limón pierde en casa 1x2 Ahorita a las 8.30 jugará a la Juelense visitando a Pérez Celedón en el Valle de General Y la gran pregunta para Andrés Caregui es a quién alinean defensa Tiene opciones ya, a quién se le acomoda un poquito la parte baja al técnico argentino La saga central de la liga deportiva la Juelense se volvió un dilema para Andrés Caregui Para el partido de este miércoles contra Pérez Celedón Los roguineros recuperaron a Junior Díaz que empurró sus dos partidos de sanción Por lo que el timonel argentino deberá decidirse si apuesta por los titulares de la fecha 1 ante Limón Es decir, Adolfo Machado y Kenner Gutiérrez Hoy utilizará a Junior Díaz, quien fue el defensor más regular de la campaña anterior Con el tema de Machado sabemos que es un jugador de jerarquía Con experiencia, que tiene mucho recorrido Y contento por la actuación de él Mauricio Montero, exdefensor central de la liga Aseguró que utilizaría a Junior Díaz y a Adolfo Machado Por la experiencia que tienen Entre más experiencia hay de atrás y más liderazgo hay de atrás Mucho más fácil sería hacer el equipo jugar para arriba Después el manejo defensivo Lo pueden manejar mucho más, con mucho más experiencia Junior Díaz y Machado Incluso la capitanía de Kenner Gutiérrez No pesa para elegir a un titular El que Kenner la tenga no le aseguran puesto Si no trabaja bien y si no funciona bien Por más que tenga experiencia Eso en los equipos no se ve y menos en Alajuela Hay de emprendimiento y capacidad dentro de los 90 minutos Y partido a partido A esos tres centrales se les une el juvenil Fernando Fahel Rojo Bueno, aquí nos estamos acomodando Estamos en vivo No tembló, tranquilo Estamos acomodándonos Están llegando dos dudas Es que vean esa mano Esta, esta mano Esta mano negra No se acuerda 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 Hagamos un poquito así Dula Sable Usted sí sabe ser Ábrele, ábrele, ábrele Ay, Dula no sabe La otra Dula Adiós, adiós Quedó la ventriloco despedido por el día de hoy Sí Saprisa habrá disputado No me llega a mí, no me llega No me llega Saprisa habrá disputado en cuestión de un mes, nueve jornadas Entre el 12 de enero y el 12 de febrero Es por eso que Walter Centeno comienza a alizar también la parte física para no sobrecargar Un torneo frenético Donde las pausas no existen prácticamente Eso es lo que se topará Saprisa en las próximas jornadas del clausura 2020 Los morados ya debutaron con victoria en San Carlos Ahora en menos de un mes jugarán ocho fechas más en el calendario Solo entre el 11 de enero y el 12 de febrero El equipo capitalino tendrá que afrontar choques ante Guadalupe Cartaginés, Pérez Celedón, Herediano, Santos, Limón Fútbol Club, La Liga Deportiva La Poledice y Jicaral De hecho para el campeonato actual se tienen planificadas nueve jornadas entre semana Siendo ocho de la fase regular y una de la segunda fase No, no, se ha planificado eso Sabemos de que este semestre nos jugamos dos torneos Entonces junto con Pierluigi y el cuerpo técnico hemos tomado las precauciones del caso No crea que no estamos enfocados en eso Sabemos y vamos a pelear por las dos cosas Pues bueno, el campeonato es saturadísimo Ustedes bien lo saben Ahora tenemos el partido el jueves, si no me equivoco Después el domingo en Cartago Después viene Pérez, después viene Rey O sea, la agenda está igual de apretada Un poco más, se ve porque está en la selección Así que bueno, hay un grupo muy amplio en el cual puede sacarle cada campeonato Esta semana Zapriza jugará como local ante Guadalupe jueves por la noche Mientras que el domingo visitará Cartago a las once de la mañana Bueno, les recuerdo, ya sin la mano negra de hondo La verdad, esa mano de ventíloco desesperado Les recuerdo La tengo la mano un poco Les recuerdo que el fútbol al día Aquí está la toma abierta Aquí está el ventíloco que no nos va a dar ventíloco Así que ayer estábamos con el tema de la mano que mece la cuna Sí, y usted quiere la mano que golpea a Diego No, no, es que yo venía a acomodarme, le voy a contar Venía a acomodarme y en eso hago así y me meto a la toma Entonces ya más cantado no podía ser Pero como que eso es la diferencia La diferencia entre la madurez y la experiencia Les voy a contar, me dijeron en redes sociales Que cuando estuviéramos en una toma abierta Volviéramos a dar un momentito a la cámara Porque tenía ganas de tomarnos una foto Así que doña Rosario, si nos está viendo A la cámara dos, por favor, volvamos a ver Son días bonitos para que doña Rosario Proveche y tome la foto, doña Rosario, lista Ahí está, espero que esté lista Qué lindo que salimos Bueno, a ver si doña Rosario nos lo manda Le voy a recordar algo muy importante Fútbol al día, hoy Hoy miércoles y jueves Será a las 10 de la noche Esto porque ya aquí en Multimedios Tomamos la decisión De no pelear más contra los partidos Sino que nosotros seamos el postpartido Así que cada vez que haya una jornada Miércoles o jueves, ya sea de CONCACAF De torneo nacional Pues seremos el postpartido Seremos el programa que la gente espera para ver La cereza en el pastel Correcto Así que hoy seremos a las 10 de la noche Y el jueves también es a las 10 de la noche Porque juega esa prisa Así que para que nos vean ahí a las 10 de la noche Hoy hay repartición de partidos a toda hora Así que de hecho ya jugaron Limón San Carlos La U Cartaginés Está jugando Santos contra Grecia En Guápiles Herediano Jicaral Falta Pérez la liga Y nosotros cerramos ahí el remate Constante de nosotros de fútbol al día Así que nos veremos a las 10 Perfecto, muchas gracias Diego Y gracias a Douglas Y por supuesto, gracias a ustedes Por permitirme una vez más Ingresar hasta sus hogares Durante esta hora de información Pero no se vayan porque queda mucho más aquí En Noticias Telediario Que pase mi nada A continuación Fútbol al día Multimedios Deportes El siguiente programa Es acto para todo público Multimedios Televisión Multimedios Televisión Noticias Telediario ¿Qué tal amigos? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Fútbol del Día, un horario no habitual, distinto, rompiendo la dinámica de la rutina, siempre estamos de 9 a 10, recuerden que ahora cuando tengamos partido de paz que hoy se nos escapó, no se nos escapó, nos cambiaron el horario, nos hicieron una jugada ahí medio perversa, teníamos entendido que el partido de la liga contra Pedro Celedón iba a ser de 8 a 10, pero bueno, hubo ahí un cambio y se dio de 8 a 30 a 10 a 30, igual sabemos que los que nos ven nos verán de todas formas y serán fieles a nosotros, serán leales a nosotros, pero además también tenemos como atractivo hoy, sabemos que se está jugando el partido de la liga, la segunda media hora se verá dedicada a eso, está pasando de todo en Pedro Celedón, hay déjà vu en Pedro Celedón, hay fantasmas en Pedro Celedón, como si la liga no tuviese, otra vez Adonis Pineda, una mala salida, se está haciendo el lesionado, Adonis no se lesionó, Adonis se está muriendo de la congoja, de la vergüenza y prefiere pedir cambio, algunos dicen, Adonis no debió haber tapado este torneo, algunos liguistas, otros le hubieran dado una segunda oportunidad, yo se lo hubiera dado, para mí es un arquerazo, para mí es un buen portero, pero creo que mentalmente, mentalmente Adonis está quebrado, no está bien, vamos a tener a Juan Carlos Rojas, el equilibrio en la noticia y en la información, otra vez haremos un ejercicio periodístico básico, ir a la fuente, consultar, preguntar, cuestionar, hacer un balance, hacer un contraste de lo que por ejemplo nos dijo anoche Jafet Soto, y gracias a todos por la respuesta masiva que tuvo el programa, la entrevista y demás, esto está concatenado, esto está vinculado, lo que dijo Jafet Soto ayer, tiene un eslabón que va directo de Heredia a Tibás, porque en Zapriza se han solicitado planillas, se han solicitado reportes, se han solicitado transparencias, ¿por qué? Porque todos sabemos que detrás de Heredia hay algunos cuestionamientos, hay investigaciones, rumores y demás que se concretarán algún día, ya sea para confirmarse o para desmintirse. Mambo, Jacqueline y Diego hoy conmigo y tendremos al presidente del Deportivo Zapriza en Vía Telefónica en un minuto. Jackie, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches compañeros, amigos y amigas de casa. Buenas noches. Te han dado durillo, Jackie, te han dado durillo, ¿verdad? Ah, sí, sí, siempre, 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 además de eso, no hay ningún problema, que siga viniendo. Te pregunto, ¿defendiste a Jafet Soto anoche? Me dicen que lo defendí, pero lo que pasa es que yo no tengo pruebas, entonces si yo no tengo pruebas, ¿cómo yo voy a decir algo que no? Entonces, no lo vi tan así. Tuve mis, hice mis preguntas, creo que acorde, adecuadas a, con todo el respeto que merece Herediano, Zapriza, La Liga, todos los equipos de la primera división. Pero si no hay pruebas, yo no puedo señalar a nadie. Mambo, buenas noches. Mi querido negro, ¿cómo nos hizo falta anoche? Si hubiera preguntado de usted, a su amigo Jafet. Buenas noches. Ayer sí, ayer estuviendo el programa, estuvo caliente, pero creo que Jafet siempre fue de frente, habló todo lo que tenía que hablar, y si hay algo que no se demuestre, lo contrario que dice Jafet, porque se demuestre, ¿me entiende? Porque hay mucha gente, habla y dice cosas, y sin saber, nada más le molesta que Herediano esté haciendo muy bien las cosas, entonces está buscando cualquier cosa para hacer una zancadilla al Herediano, y yo creo que Jafet ayer habló muy bien, y esperemos de que hoy Juan Carlos nos conteste todo lo que tenemos que preguntar, porque todos tenemos preguntas, por, digamos, la taquilla. La liga metió menos gente en el estadio, y hizo más plata que Zapriza, entonces es una de las cosas raras. Bueno, yo esa no la traía. ¿Usted se la va a hacer el presidente del deporte de Zapriza? Sí, pero se dice que es raro, la liga hizo mucho menos asistencia que Zapriza, y tiene el doble de plata que Zapriza, entonces, ¿qué pasó ahí? Diego, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Una jornada muy movida en el campeonato nacional, ya arrancó la jornada número dos, y creo que también muchas preguntas. Ayer realmente fue masiva la comunicación en redes sociales acerca de Jafet Soto. Creo que hoy también están esperando la reacción de Juan Carlos Rojas, que es el personaje, por decirlo de alguna forma, que abre con toda esa conversación, ¿verdad? De planillas, de montos, así que lo tenemos el día de hoy aquí. Juan Carlos Rojas, saludos, presidente. Muy buenas noches. Muy agradecido que nos reciba la llamada, muy agradecido por la hora, además, lo interrumpimos un poquitín, está viendo a su antagónico rival, y tiene que tenerle la vista puesta como buen espía que debe ser el presidente del Deportivo Zapriza. Presidente, arranco con una pregunta, igual que ayer arranqué con Jafet. Ustedes van a hacer pública la planilla que se reporta en su totalidad del Deportivo Zapriza, la caja costarricense del Seguro Social, con algún documento, porque ayer Jafet nos decía que no hay documento fehaciente, contundente, que logre demostrar las planillas reportadas de los equipos a la caja. Ustedes lo van a hacer con un documento, Juan Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, Josué, buenas noches, Jackie, Víctor, Diego, y todos los que ven su programa. Y bueno, la verdad, un gusto de estar aquí participando. Vamos a ver, desde hace, desde la semana pasada, pero inclusive desde el año pasado, yo había venido pues con ese, llamámoslo así, con ese reto de transparencia de parte de todos los clubes. Yo creo que el fútbol, al ser tan mediático, al tener tanto impacto sobre nuestra sociedad, sobre nuestros jóvenes, debe ser ejemplo siempre. Entonces, desde ese punto de vista, pues yo creo que la transparencia es fundamental. Y me alegra mucho, pues, que estemos teniendo todas estas conversaciones acerca de la transparencia. Y efectivamente, el Deportivo Zaprisa, el día de mañana, vamos a hacer público un documento, no solo, digamos, que donde se publique la planilla, sino donde se certifique. Ese monto donde se certifique que ese monto de salarios para nuestros jugadores profesionales es el monto total de remuneración y que ese monto total está debidamente constado en los estados financieros, que no hay ningún salario, ninguna retribución a estos jugadores que vaya por fuera de la entidad del Deportivo Zaprisa y que todo está debidamente reportado a la Caja Costarricense, el Seguro Social. Eso lo vamos a certificar. Y además, por supuesto, también, no habría ningún problema y podamos autorizar a la Caja Costarricense a que haga un control cruzado con esos números de manera pública. Ok, entonces sería... Sería... Ok, eso está bueno saberlo. No es un documento institucional solamente de Zaprisa. ¿Habrá una certificación, por así decirlo, de la Caja, don Juan Carlos, para hacer pública la planilla de Zaprisa? Sí, primero que todo, el día de mañana, el documento es una certificación legal de parte del presidente, de parte de mi persona, pues, y de parte del gerente general, debidamente certificado por un notario público, con lo cual le da una validez legal importante a esa certificación que nosotros hacemos. Es un documento legal y además, como dije, pues nosotros seremos los primeros también en autorizar a la Caja a que los jugadores, digamos, que componen ese componente, más que la redundancia, de la planilla deportiva, como monto total, muy individualizado, lo pueda hacer público también. Bueno, sí se puede entonces, porque ayer Jafet nos dijo que no había un documento que certificase la planilla de algún equipo. Don Juan Carlos Rojas nos está diciendo entonces que sí se puede. Ojalá y esto provoque que otros equipos lo hagan por medio de la misma dinámica. Porque ya nos dijo, por ejemplo, la Liga hoy emitió un comunicado a prensa, 82 millones de colones por mes, herediano de la voz de Jafet, de la palabra de Jafet, la cual es honorable, y creemos 65 millones de colones. Y la desaprisa, Don Juan Carlos, si nos puede adelantar la cifra desde el documento. Bueno, prefiero, digamos, prefiero hacerlo de manera formal el día de mañana. Está bien, está bien. Pero más te ha parecido la de la Liga, por ahí lo vi. No, yo lo que dije es que es superior a ese monto. Ok. Es superior a ese monto. Don Juan Carlos, buenas noches, saluda Diego Bando. Bueno, ayer hablábamos con Steven Bryce también de la Sojupro y con Jafet. Ellos decían que no era correcto que revelaran los montos por un tema de seguridad, porque aquí, digamos que en tema público, a la gente no le debería importar cuánto gana una persona. Llámese futbolista, abogado, periodista, dentista, lo que sea. Para usted, ¿qué tal la publicación de la extra? Porque reporta, por ejemplo, que Cristian Bolaños gana 9 millones. Eso puede ser, tal vez, transparencia para Zapriza, pero puede ser también perjudicial para el jugador, porque están publicando una cifra que es bastante grande para lo que es este país. Yo, Diego, no estoy de acuerdo en que se haga una publicación como esa. Yo no estoy de acuerdo en que se publiquen sin, digamos, el permiso de la persona, el monto del salario de alguien. Especialmente, estamos hablando de una actividad que, si bien es muy mediante, es una actividad privada. Entonces, digamos que yo creo que las personas tienen su derecho a la confidencialidad y me parece que, obviamente, hubo, llamándolo así, una ruptura de esa confidencialidad de alguna manera. Que yo, a mí me parece bien, pues, que se investigue cómo pasó eso. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que se publiquen esas cifras individuales. Nunca lo he estado. Entonces, ¿están de acuerdo en que publiquen la parte general? Claro, ellos lo van a hacer. Sí, 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 sí. Yo a eso me refiero. Lo que vamos a hacer mañana es, digamos, el total de la suma de la planilla. Y yo creo que lo que nosotros le podemos pedir a la caja es que, de un listado de los jugadores que componen esa planilla, que, pues, que haga una referencia cruzada de cuál es ese monto para que quede claro que el monto que nosotros decidimos, pues, compone el 100% y, además, estamos certificando que esa es la totalidad del salario. No hay ningún componente adicional de remuneración que esté por fuera de eso. Don Juan Carlos, buenas noches. Entonces, sí, porque, digamos, me guiando también a la pregunta de Diego. La línea extra sale en los nombres de los jugadores, inclusive hasta el de Walter. Entonces, yo digo, ¿cómo una institución de tanto calibre, de tanto prestigio como el Deportivo Sapliza, un jugador esté por encima económicamente del propio entrenador? O sea, yo me pregunto. O sea, no, no, no. Esto no debería ser así. No es posible que, digamos, Bolaños esté ganando casi que 3 millones más que Walter Centeno. Bueno, primero que todo, yo no me voy a referir en lo absoluto a salarios individuales ni a temas individualizados. Así que no voy a hacer referencia a esa pregunta. No voy ni a confirmar ni a desestimar esas cifras porque, repito, yo no estoy de acuerdo en hablar de manera individualizada. Ahora, en general, digamos, a nivel mundial, puede ser usual en algunos lugares que jugadores ganen más. Messi gana mucho más que el entrenador de Barcelona, ¿verdad? Y los grandes jugadores ganan más que los entrenadores en muchos equipos y en otros no. Entonces, yo no generalizaría. Pero en el caso específico de Zapriza no me voy a referir. Don Juan Carlos, yo voy a comenzar a cruzar la entrevista de Jafet de anoche con esta de hoy. Y, por supuesto que el objetivo de la entrevista es confirmar versiones o cruzar versiones. Ayer Jafet dijo que Herediano no le está quitando jugadores a Zapriza por plata. ¿Esto es cierto? Digamos que yo no tendría manera de corroborarlo de manera definitiva porque yo no he visto, digamos, la transferencia o no he visto, digamos, ya la parte contractual de manera certera. Pero, en mi opinión, o con la información que yo manejo, eso no es así. Eso no es así porque en las negociaciones que nosotros hemos tenido con jugadores, tampoco son tantos los casos, pero en los casos que ha habido, ya no son los más recientes, la razón número uno, final, es que nos dicen que aún nuestras ofertas, que en mi opinión eran muy buenas ofertas, nos dijeron que eso no alcanzaba con relación a la oferta económica que otro equipo estaba haciendo. Ok, entonces, sin nombres, pero el testimonio del jugador o la razón o la justificante que le dice el jugador a usted para irse es Presidente, usted me está haciendo una oferta por N cantidad de plata, pero en Heredia me están ofreciendo más dinero. Eso es lo que nos está queriendo decir usted porque ayer Jafet nos decía que ellos tienen tácticas de negociación mejor que las de ustedes. De hecho, Juan Carlos Retana dijo en una conferencia de prensa, nosotros no le podemos competir económicamente ni a la Liga ni a Zapriza. Esto quiere decir que las tácticas de negociación de ellos no son vinculadas a dinero o ofertas económicas. Pero usted me está diciendo que los jugadores que se han ido le han dicho Presidente, hay más plata allá, hay mejores ofertas allá y me pagan mejor allá. ¿Es así? Sí, es así. Ok. Y ya llegó a un punto de oferta económica nuestra que, en nuestra opinión, era muy buena oferta, pero que ya no estábamos dispuestos a ir más allá. Ya nos parecía que no era prudente ni razonable. El caso de Gloriana Villalobos. Usted dice en una entrevista, no sé si es a Colombia o a la Nación, que la oferta que le puso el ediano sobre la mesa a Gloriana Villalobos o lo que Gloriana le dijo a ustedes por lo que se iba, era un disparate. O sea, que ustedes ni siquiera en el margen de la imaginación del económico lo habían contemplado. ¿Es así también, don Juan Carlos? Sí, así es. Así es. Nosotros, vea, le soy totalmente transparente. Nosotros hicimos un esfuerzo que considero fue extraordinario, titánico, con una jugadora que para mí es una jugadora especial, que ha sido una jugadora muy sacrificista, parte de la institución, que queríamos, bajo todo concepto, mantener en la institución. Por eso se le hizo una oferta que fue subiendo y subiendo y subiendo y llegó a montos que me alegra mucho, digamos, por la evolución del fútbol femenino de una manera tan rápida, pero que yo hace dos meses, tres meses, tal vez no me imaginaba que nosotros hiciéramos al final una oferta por esa cantidad muy, muy alta y, bueno, al final, bien por ella, si finalmente está recibiendo una mejor oferta y yo eso, sinceramente, pues no lo criticico. Tiene total libertad de tomar sus decisiones profesionales. Don Juan Carlos, pero entonces en este tema del fútbol femenino, porque Zapriza siempre ha estado, ustedes siempre han apoyado a las chicas, entre comillas, aparece de la liga y hace un apoyo abrupto herediano, pues ahora ya con esa incorporación de Gloriana. Estaban entonces dormidos ustedes, porque ese montón de muchachas que salieron del Deportivo Zapriza, jugadoras importantísimas, que les dio un campeonato centroamericano el año pasado, que les dio campeonatos también, no pudo haber hecho algo más usted como director para haber sostenido a estas jugadoras y darle un apoyo realmente mejor a esas chicas. Desde aquí, yo creo que Zapriza, en mi opinión, ha sido, ha estado a la vanguardia en el apoyo al fútbol femenino y yo creo que hemos hecho grandes aportes. Nosotros hemos creído en el fútbol femenino no solo desde hace unos meses, no solo desde el año pasado, sino desde, por lo menos en 2012, que fue cuando Horizonte Humora volvió a hacer el equipo femenino y hemos apoyado, tal vez en algún momento no tanto, como debimos, y eso yo fui muy público en admitirlo hace un año y nos comprometimos públicamente y creo que así fue, en darle un empujón importantísimo al fútbol femenino con campañas importantes, con una serie de patrocinios que beneficiaran también directamente a las jugadoras. ¿Y qué pasa? En los últimos meses entran, diría yo, tres equipos, ¿verdad? Entra la liga, entra Heredia y también el Sporting. Correcto. Con, digamos... ¿Con contratos ahora? Sí, sí, no solo con contratos, lo cual está perfecto, sino... Económicamente. ...de formar equipo y de traer talento y entonces evidentemente ven al club más importante y más grande en fútbol femenino y entonces hay una competencia importante ahora de cuatro equipos por el, digamos, el mismo talento que había. Entonces yo creo que se da una coyuntura en donde no me extraña pues que se vayan algunas jugadoras ante la entrada de tres jugadores importantes en el fútbol femenino. Yo creo que eso es positivo. Yo creo que esa prisa le garantizo que va a tener un equipo muy competitivo para pelear por el campeonato. Don Juan Carlos, hablando de fichajes, Zapriza siempre se ha acostumbrado a repatriar jugadores. Yo creo que no es... Es asombro para muchos más bien ver a Jason Tejeda en Herediano, que Esteban Alvarado regresara a la liga y luego se fuera Herediano, lo de Randa Lasofa en algún momento. ¿Es que Herediano les ofrece más dinero a los jugadores y en Zapriza no puede igualar la suma o es que hay algo más detrás de eso? Porque, por ejemplo, hay una versión que corría en las redes sociales, que corría incluso en algunos pasillos de estadios que decía, es que Jason Tejeda lo iba a jugar por un tiempo y lo íbamos a aguantar hasta que se pusiera bien. Y llegó Herediano y el titular. Es que a Sofei no funcionaba porque era viejo y fue al Mundial incluso. Es que a Esteban Alvarado tal vez era muy caro, no pudimos pararlo. Y llegó Herediano y en Herediano dice que vale dos millones de colones. ¿Qué pasa realmente con eso, con la repatriación? ¿Es que no le pueden pagar e igualar la oferta o es que Herediano ofrece algo mejor? Bueno, primero de todo, yo creo que no se puede generalizar. Yo creo que los casos de, entre comillas, repatriación, usted menciona, son más los que traemos a Zapriza que los que se van, ¿verdad? Para muestro un botón, los ejemplos de las últimas semanas de Ariel Rodriguez y de David Guzmán, en el Zapriza tenemos varios jugadores o así. Pero yo creo que no hay una sola razón, ¿verdad? Los casos son diferentes. En el caso de Esteban Alvarado, las expectativas y la oferta simplemente estaban fuera de, digamos, de la posibilidad nuestra desde el punto de vista económico. Aunque en Zapriza se pasa muy bien y mañana cuando vemos la cifra, bueno, de una vez le puedo adelantar, es más alta que las cifras que hemos visto, con lo cual eso me dice a mí que la planilla total es la más alta del país. Aún así, ha habido casos en donde nosotros hemos dicho ya más que esto no, no podemos. Y hemos perdido jugadores que aún nosotros haciendo ofertas que son muy, muy buenas en nuestra opinión, se van porque les hacen una oferta mejor o por lo menos eso es lo que nos dicen. Entonces, todos los casos son diferentes. A veces, de pronto, en la coyuntura específica cuando un jugador regresa al país, en ese momento ya la planilla está completa o ya esa posición específica está saturada y entonces no hay un buen timing o hay aspectos económicos o hay aspectos técnicos. En fin, no puedo generalizar de que todos los ejemplos son iguales. El caso de Jetsing, yo lo mencioné, ¿verdad? Hablé mucho de eso hace un año. Lo queríamos aquí. Sí, se hizo una oferta que yo creo que fue muy buena. Además, se lo digo así, la oferta que le hicimos a Jetsing es superior a la cifra que... ¿Al salario reportado ahorita? Al salario reportado. Sí, sí. La oferta que hicimos nosotros es superior. Ahora, yo no sé si ese salario que está ahí en la extra es el real o no, ¿verdad? Porque yo no sé si esa fuente o esa publicación es la correcta, pero si esa es la referencia, digamos, la oferta no está superior a esa. Don Juan Carlos, hablando de números que le cierren o que no le cierren, ¿usted qué opina de que su planilla esté por encima de los 82 millones de colones, que la de Leriano esté en 65 millones de colones y que Leriano le quite jugadores a esa presa? Digamos, ¿cómo digiere usted esa matemática? Me cuesta digerirlo, ¿verdad? Sinceramente, me cuesta digerirlo porque yo sé, o sea, si le digo una cosa, ¿verdad? Tal vez el sentir, llamémoslo así, o de la afición, para no llamar, digamos, de periodista ni nada, de la afición, en donde a veces diga que esa prisa no es suficientemente agresivo o que esa prisa en la negociación, ¿verdad? No, a veces dice que no sacamos la billetera. Yo creo que eso es absolutamente falso, ¿verdad? Eso es falso en donde nosotros llegamos a hacer ofertas para retener a jugadores que queremos retener. Hay otros que no los queremos retener, esa es la realidad. Pero hay unos que sí, y que le hacemos una oferta muy, muy buena, y que al final, pues, si les estoy sincero, al final uno termina de amor así extrañado de que esas ofertas no sean suficientemente buenas. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches, don Carlos. ¿Perdón? Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Vieras que yo, antes de ser goleador histórico, a mí, alguien del club de ustedes me llamó y me ofreció muy, muy, muy buena oferta porque me fue la de esa prisa. ¿Están de orizón temorado? No me acuerdo, no me acuerdo, y me ofrecieron muy buena plata y yo iba a ganar tres veces menos en Heredia, y en mi caso, yo prefiero crearme en Heredia. Entonces, ahí también hay cosas, hay sentimientos, hay formas de negociaciones que tal vez me parece que Heredia no está siendo mejor que ustedes, pero, hey, así es esto, así es esto, y también quiero preguntarle cómo es que esa prisa lleva mucho más aficionados que la liga y tiene menos recordación que la abuela, no entiendo. Sí, Víctor, dos cosas. Bueno, primero, durante Horizonte Morado, pues, nosotros fuimos muy, muy respetuosos, digamos, de la relación tuya con Heredia, y probablemente eso fue previo a Horizonte Morado. Tienes razón también, Víctor, que hay casos, por supuesto, que jugadores se quedan o quieren estar en un equipo por menos dinero. También nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? Hemos podido retener jugadores que quieren estar en esa prisa y que ni siquiera quieren considerar otras ofrendas, y eso de que Heredia no sea mejor, aparentemente, en negociación. Primero, yo estoy seguro que Heredia es muy bueno negociando, ¿verdad? Me parece que Heredia te negocia 10, 15 jugadores por torneo y, evidentemente, tienen experiencia en eso, así que yo no le quito ningún merito. Pero también le digo que nosotros también somos buenos negociando, porque no sale a luz pública ejemplos donde nosotros logramos retener o atraer jugadores que también están haciendo muy buenas ofertas en otros equipos, no solo en Herediano, y que al final nosotros los logramos atraer. O sea, le puedo decir que no es casualidad que jugadores de gran nivel, incluyendo jugadores que Heredia ha querido, lo cual es que eso no sale a luz pública. Al final nosotros los terminamos reteniendo, ¿no? Le garantizo que no es que cualquier jugador que quiere Heredia se los lleva. No, probablemente hay muchos más casos, pero no solo para terminar, probablemente hay muchos más casos en donde logramos retener a los jugadores. Y con relación a lo que usted menciona de la taquilla, eso es muy sencillo. Lo que pasa es que San Prisa tiene más de 10.000 socios que tienen su silla anual en el estadio. Eso es muchísimo más que cualquier otro equipo. Entonces prácticamente la mitad de la asistencia es de socios que tienen su silla preparada, con lo cual esa cifra no se refleja en el monto de taquilla, más sí en el monto de asistencia. Entonces yo creo que el esfuerzo comercial y las estrategias que hemos hecho para lograr tener más de 10.000 sillas anuales en esa prisa es impresionante. A veces hay partidos que uno ve 8.000 personas en el estadio, de las cuales también solo hay 1.000 sillas que se vendieron para ese partido, para el otro 7.000 que ya lo tienen preparados en paquetes comerciales. Entonces esa es la explicación. Además de la jueza tuvo la dicha para ellos que participaron en dos finales en donde el precio promedio de una final es altísimo. Don Juan Carlos, yo para concluir con mi última pregunta. ¿Usted se tiene claro que Herediano en los últimos 3-4 años es el equipo que ha vendido más jugadores? ¿O no? ¿O no tan claro? Bueno, no conozco ya aquí los montos. Sí le digo que nosotros en los últimos 3-4 años hemos vendido muchos jugadores. De hecho tenemos colocado 8 jugadores en la MLS del 2016 a la fecha con montos muy altos. El estadio últimamente Randaliar fue una muy buena venta. Herediano también y me parece que hacen bien las cosas y que venden jugadores. No conozco los montos así que no podría opinar comparativamente. Don Juan Carlos, hablo del caso Suander Zúñiga. Dice Jafet que no se lo quitaron por dinero. Dice que Suander, ustedes le ofrecieron a Carmelita un 20% de una posible venta de exterior. Que ellos ofrecieron un 80% de esa oferta. Y que eso fue lo que determinó que Suander hoy esté vestido rojo y amarillo y no demorado. ¿Es esto cierto? ¿Y es cierto también que no se haya ido Suander por dinero? O sea, la verdad es que entrar en estos fines directos con casos específicos creo que no es lo ideal. No, pero ojo que estamos en busca de transparencia, ¿no, don Juan Carlos? No, no, yo sé, pero los temas específicos de negociación, pues sin dar detalle, tal vez lo que sí le podría decir es que se hizo ofertas que yo creo que fueron muy buenas. Tanto para Carmelita, en donde había un monto nada de especial, nada de especial en efectivo para la compra de un porcentaje de la ficha, más un porcentaje de una siguiente venta y además un aumento, diría yo, importante, muy importante a nivel salarial. O sea, hizo una muy buena oferta y al final el jugador tomó la decisión, así que yo creo que eso lo sabrá de los motivos o las motivaciones principales. Yo creo que usted la dejó muy clara, Juan Carlos, no lo va a decir, pero la desliza ahí y los que tengamos. Tres, dos de frente lo entendemos. Al salario que tenía Suander, ustedes le aumentaron y aún así Suander no se quedó. O sea, del otro lado le tuvieron que haber aumentado lo que ustedes le aumentaron y un tanto más matemática pura. Yo del otro lado, digamos que yo no sé, lo que sí sé es lo que él ganaba en esa prisa y sé la oferta que le hicimos, que era muy buena porque queríamos que el jugador se quedara y bueno, lastimosamente no fue así. Don Juan Carlos, usted cree que Herediano reporte toda su planilla a la caja o que haga aportes económicos a sus jugadores por afuera de lo que es el reporte a la caja? No, no sé, no me voy a, o sea, en eso no me voy a meter, en otros equipos, yo lo único que sí voy a hacer, y es lo que estamos haciendo, es un tema de, digamos, de transparencia total, de parte de esa prisa y por supuesto que se haría que así fuera. O sea, yo creo que también como alguien ahí, como ustedes, lo han dicho todos, de hasta que se pruebe lo contrario, pues yo no voy a hacer ningún tipo de aceleración. Y yo me enfoco en esa prisa. Una más, don Carlos, de parte mía, y ya vamos a dejar este tema de lado, le agradecemos mucho, la verdad, deja muchas conclusiones. Y yo creo que también ha sido muy asertivo usted, sin decir las cosas que yo, no sé, tal vez quiera decir, pero las ha dejado ahí y hipotéticamente hablando han sido todas muy concluyentes y muy interpretables. Don Juan Carlos, ya hablando de fútbol, ¿cuánto crédito tiene Paté en esa prisa? Va para su cuarto torneo. ¿Cuánto más le aguantarían a Paté? A ver, esperando que no sea así, si no sale campeón en mayo, ¿cuánto crédito tiene don Walter Centeno como técnico de esa prisa? Walter, bueno, está en su tercer torneo. Bueno, yo, hemos visto una evolución positiva en diferentes aspectos. También se ha llevado a golpes. Yo creo que Walter es un entrenador que está, llamándolo así, en sus etapas iniciales como técnico, pero nos ha gustado mucho hacia dónde va, nos gusta mucho su filosofía, que desde el día uno estamos totalmente matriculados porque es la filosofía de esa prisa, no solo es la filosofía de Walter. Walter, nosotros queremos un equipo que juegue, un equipo vistoso, que de entretenimiento, que tenga posesión del balón. Pero bueno, al final todo eso se tiene que traducir en victorias y en títulos, ¿verdad? Entonces, en este momento Walter tiene mucho crédito. Creemos en la continuidad del cuerpo técnico, de manera general, no nos gusta hacer cambios, aunque a veces hay que hacerlos, pero a nosotros ni nos pasa por la mente un cambio. Y por supuesto que Walter Centeno va a ser el primero en reconocer que ganar títulos es fundamental en esa prisa. Así que esperamos que esos títulos vengan pronto a nivel nacional, ¿verdad? Dichosamente ya hace un mes levantamos el título de liga con Jatá, pero queremos títulos nacionales, queremos la 35, y ese es el objetivo primordial. Don Juan Carlos, para cerrar, la semana pasada o antepasada, no recuerdo bien, comenzamos con Andrés Imperiale. Bueno, Zapriza ha dejado claro que van a buscar un defensa central, extranjero posiblemente. Le pregunto primero, ¿cómo está esa negociación de buscar un extranjero y traerlo para reforzar la línea? Y segundo, Imperiale decía que hay mucho jugador que llama a Zapriza, más bien, que no es que Zapriza los llame, sino que más bien llaman a Zapriza para buscar en algún momento regresar. Llámese Machado, Imperiale dice que también en algún momento, Asofeifa, bueno, puede poner un montón de nombres. ¿Cómo está el tema del refuerzo y cómo está ese tema de que hay jugadores que llaman a Zapriza y no les abren la puerta? Bueno, en Zapriza no hay campo para todos, ¿verdad? En cierto momento, ¿verdad? Y sí es cierto que a nosotros nos llaman, sin dar nombres de apellidos, pero muchos, la mayoría de jugadores quieren jugar en Zapriza. Y los que ya han estado ahí saben lo que es Zapriza y me encanta que quieran volver. Yo creo que eso dice mucho, no solo de la institución, sino del trato que les da a los jugadores. Así que me encanta escuchar eso. En el caso de Andrés, yo creo que es una persona extraordinaria, que dejó un legado, especialmente en ese último partido, cuando ganamos la 32 en el Alejandro Molera Soto. Entonces, le tiene un cariño particular a Andrés. Ahora, sin referirme a nombres, nosotros no cerramos la puerta a la posibilidad de que llegue algún mudador adicional, ¿verdad? Estamos analizando eso. Puede que no llegue nadie, o puede que sí. ¿Defensa, Juan Carlos? ¿Perdón? ¿Defensa? Bueno, no voy a referirme a posiciones. Pero ahí es donde el equipo creo que necesita reforzarse, ¿no? Porque de la media para adelante es un avión el equipo. Sí, bueno, cada quien puede sacar sus conclusiones, ¿verdad? Veremos si llega alguien o no, repito. Puede que no llegue nadie, pero estamos activamente, digamos, evaluando posibilidades, a ver si encaja dentro de lo que queremos. No vamos a fichar por fichar. Tiene que, digamos, tiene que entrar dentro de lo que andamos buscando y adecuarse también al presupuesto que tenemos, del cual ya estamos por encima del presupuesto del torneo pasado. Esta es la última, y esta se la hace la gente, Juan Carlos. Uno como periodista, que medio lo reconocen en la calle y medio sale en tele ahí, la gente, los zapricistas, que además hay que uno es zapricista, le dicen, Josué, ¿qué pasa en Zapriza? No hay plata. Hay una contracción económica. Es una pregunta que me hace mucho la gente en la calle, Juan Carlos. Porque se ve que Zapriza necesita un portero y no se contrata, que se necesita un defensa y no se contrata, que ya no le quita jugadores a Zapriza, que se van las chicas del equipo femenino. Entonces, la pregunta en concreto, ¿cómo está Zapriza financieramente, económicamente? ¿Cómo está Zapriza de Money, presidente? Ok, bueno, que he dicho que me lo pregunto de una manera tan transparente, porque efectivamente me da la oportunidad de contestar eso. Y ya, para mí la respuesta es facilísima. Mañana, cuando hagamos público el monto de la planilla, vamos a ver que la planilla es bastante más alta que la del resto de los equipos. Pero entonces sería absurdo decir que en Zapriza no hay plata o hay problemas financieros si tenemos una planilla muy alta y la más alta del país. Entonces, ahí el tema es el siguiente, o sea, lo que tal vez la gente no analiza es que en Zapriza prácticamente no hubo salidas. Entonces, nosotros bajo contrato tenemos una serie de jugadores que nos están abriendo, digamos, plazas presupuestarias para tener que hacer, digamos, una renovación amplia de planilla. Nosotros hacemos una planificación de temporada completa. Entonces, los jugadores prácticamente todos están bajo contrato, digamos, de junio a junio. Y si usted ve, prácticamente no ha habido movimientos. Bueno, Randal Leal, en el caso de Subander, bueno, se trajeron a Liel y a David Guzmán, jugadores del primerísimo nivel. Y entonces el presupuesto de este torneo está más alto que hace un mes. Yo creo que eso es parte del esfuerzo institucional que se hace. Y que lo que sí le digo es que, por supuesto, que ni en este equipo ni en ninguno hay un barril sin fondos de dinero. Yo creo que uno tiene que ser disciplinado financieramente. Uno tiene que fijarse metas presupuestarias y cumplirlas, porque esa es la manera de administrar cualquier institución exitosa que planifica a corto, mediano y largo plazo. Por WhatsApp le dije que diez minutos. Me perdona, nos volamos cuarenta. Presidente, descanse. Buenas noches. Buenas noches y un saludo a todos. Diego, Jack y... Buenas noches. Osuera. Saludos muy cordiales. Gracias. Dijo mucho. Si usted estaba viendo el partido de la liga y no vio la parte más fuerte, más candente de la entrevista, dejó un cóctel, don Juan Carlos Rojas, de declaraciones muy interesantes. Venimos y hablamos de la entrevista. Perdió la liga. Perdió tres uno. Sí, señor. Pero ayer que se vio en el programa, o sea, ayer fue un poquito más... Le metió más candela. Claro, ¿cuál es el equipo que está cuestionado? Le metió con todo. ¿Cuál es el equipo que está cuestionado? Hoy hablamos de Zapriza, pero todo era contra el héroe. Mambo, ¿cuál es el equipo que está cuestionado? No, no, no. No, pero más, eso da un toque. Porque en el ejercicio de la entrevista, yo creo que las dos... Agarró, agarró y comenzó a... Claro, pla, 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 pla. Son toque. Son toques, son toques Son toques, mambo La gente dice en esa prisa que está lavando plata Hay socios de esa prisa O hay ex directivos de esa prisa Que estén bajo alguna investigación De la Fiscalía General de la República Por narcotráfico ¿Cuál? Dígame No me acuerdo No, no, no 20 llamaron a declarar por ese caso No embargues más la cosa De nuevo La tonalidad de la entrevista va acorde al contexto De cada personaje Yo lo que saco en conclusión a esto De don Juan Carlos y con todo el respeto Es que es la planilla más pagada De todo el campeonato, la más cara En cantidad, pero en calidad Tener jugadores ahí bien malos A mí me deja, por ejemplo, una gran incógnita Que si supuestamente Lo que aparece de pago para James Son 4.200.000 Que Zapis le ofreció más todavía Pero se fue para él Y que los jugadores a Juan Carlos Rojas sí le dicen Realmente Prezi, nos vamos por plata La oferta en Heredia es mejor Cuando en Heredia se le ha dicho que no De nuevo, no podemos ni decir Que esto es real Y que aquello es mentira O que aquello es Que aquello es real Y que esto es falso De nuevo Pero tenemos que entrevistar A las dos partes De la liga Nos encantaría tener alguna entrevista Hoy es 15 de enero del 2020 No nos quieren No nos quieren Hoy es 15 de enero del 2020 ¿Verdad? El 15 de enero del 2025 Heredia Con unos 5 o 6 O 8 de los demás Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer lo mismo Si Ferlin llega de la mañana Lo llamamos Vamos a hacer lo mismo Yo quiero un directivo Jackie Yo quiero O a Fernando Ocampo O a Yeita O a Federico Claro, porque Vos has escuchado a Ferlin Hablar O digamos La guerra de Jafet No es con Ferlin La guerra de Jafet Es con Yeita La guerra de Jafet No es con Patricio El Tamirano De Prensa de Zaprisa La guerra de Jafet Es con Juan Carlos Rojas Entonces no podemos Meter ingredientes Que no están en la receta Don Fernando Ocampo Yo sé que a mí No me quieren No me tragan Lo sé Porque a mí me vetaron Del Morera Soto Hace algunos torneos ¿Por qué? Por mi periodismo ¿Por qué? Porque el equipo Tiene 6 años de no ganar ¿Por qué? Porque hacen algunas cosas Administrativamente O hacían algunas cosas Administrativamente Con las patas Como el contrato Esteban Alvarado Como preparadores físicos Que terminaban siendo Entrenadores del equipo Y yo como periodista Lo decía De alguna manera No le gustaba Don Fernando Ocampo Don Fernando El día que su equipo Sea campeón Aquí vamos a venir Vamos a tirar Confetti rojo y negro Mientras tanto Como periodistas No puedo vender Un equipo que no gana Pero a mí me encantaría Tener la parte De la liga Portera Juelense Anoche tuvimos la heredia Hoy la desaprisa La de la liga Queda en el aire Pero bueno Ahí seguiremos Intentándolo Vamos a una pausa Hablando de la liga Perdió Yo no sé qué duele más Si la derrota Creo que la derrota No duele Porque la liga Va a clasificar De igual manera Pero que Adán Espinea Fallar otra vez Y abrir esa heredia Le echar a limón Sal A oxigenada Menteolé Alcohol Y demás Creo que eso Puede tener el equipo Un poquito Uy a la gente Allí mismo Un poquito más Contrañada Pausa Y venimos Bueno de nuevo Resultados de esta jornada 2 Cartagena se partó César Hoy dijo Melsford Este Melsford Está solísimo Más que él puede hacer Lo que le dé la gana Él puede hacer Y decir lo que le dé la gana En realidad entramos ahí En algún intercambio De opiniones Melsford y yo En la conferencia de prensa De hoy Porque Melsford dijo Señores Es que ustedes Cuando un equipo va a Cartagena Se empatan Lo alaban Y cuando nosotros Empatamos de visita No nos dan los méritos Yo le dije Hernán Empataste contra la U Cartagena es mucho Más planilla que la U No te puedo O sea No te puedo comprar esa Y le dije Cartagena es un equipo grande Y me dice No Cartagena no es grande Cartagena es un equipo Histórico y tradicional Y habían tres o cuatro Periodistas Cartagos ahí Que bueno Le hicieron unos Yo creo que es cierto Porque un equipo Que se haya reforzado De la boca llena de razón Un equipo que se haya reforzado Como lo hizo Cartagena Es que empatar en casa El domingo Y que empatar el día De hoy contra el colero Si alguien tiene problemas De insomnio Poder ir a multimedia Si le damos el resumen Del partido Porque terrible Cartago no produce Absolutamente nada Más que suena Sí La planilla la puso él Ahora Yo si en algo Voy a darle el punto A Vespor A don Hernán Es el tema de la cancha ¿No fue? Totalmente de acuerdo también Hoy se lo dije Dije Sí, sí Hernán A ver Tiene razón Para todos los equipos Que va a tener Tiene razón Lo que pasa es que Yaqui Hernán se sostuvo O sea Agarro de algo Que no ha pasado Hernán dijo Yo quiero ver Quienes vienen aquí A proponer La liga juega De hoy en ocho Ahí a las tres de la tarde También ¿Vos sabes algo? Yo si veo la liga ganando ahí Yo si veo Zapriza ganando ahí Yo si veo Aredia ganando ahí ¿Esta fue? Uh Sí Sí, sí Esa no le entra a Jekyll Venegas Por mala suerte Y porque la cancha pica De verdad Como Pica como una cancha de plaza Y un punto que tuvo también hoy Es que La U Estuvo nueve Estuvo con nueve jugadores Y aún así Cartagena no pudo Le iba y Acosta Y te veas A mí me sorprende Por eso lo digo Cartagena es un muy buen Muy buen equipo Al punto que la semana pasada Lo poníamos como uno de los favoritos Para pelear el título Para entrar en la siguiente fase Y con dos puntos Con dos puntos De seis Sinceramente Y lo juego que ha hecho Cartagena la verdad No le veo absolutamente nada Lo mismo La misma historia La misma rancha Sí Yo no sé si te entiendes Sí pero dos puntos Oiga Es que Medford está solo Le hace un periodista Medford Muy lindo todo El equipo Diego Estrada Que juega con dos Que juega con tres Arrillo y demás Pero tiene dos puntos De ahí sí Tengo dos puntos ¿Qué quiere que le diga? De ahí sí ¿Qué quiere que le responda? Usted lo está diciendo Tengo dos puntos Ah es buenísimo Es buenísimo A mí me encanta Me encantaría ver a Zapriza Jugar mañana A ver qué propone Porque el domingo Hay un muy buen partido Que es Cartagena Recibiendo a Zapriza En Cartago Ah son seis de la mañana Sí Esto es una expulsión De Esta la de Johnny Acosta Ojo La U El cero cero No es No es malo Lo malo es que a la U Le expulsan a dos jugadores Por roja directa O sea Mínimo dos partidos Ajá Y el próximo El partido que sigue Después del domingo Es de la liga Contra la liga No va a estar Johnny Acosta Y no va a estar Leipzig No es malo Sobre todo Porque es un punto también De oro Y tomando en cuenta Que Grecia empata Ajá Bueno Ganó Herediano Herediano ganó Raspando la olla Ni yo al final De la quincena Raspo la olla así Como la raspó hoy El cruz por Herediano Y el caral también Le hizo un Loque Y el caral Ganó Herediano Tiene a Freddy Álvarez Tiene a Jürgen Montenegro Tiene a Daniel Villegue Tiene a Daniel Villegas No, Daniel Villegas Volvió a la liga No, se lo dejaron Se lo dejaron Ok Tiene a Jeffrey Valverde Que es este número 80 Muy bueno O no, creo que este es Jürgens Valverde juega por el otro lado Ese es Jeffrey Valverde Este es Jürgens Tiene un equipo simpático Qué caral Pero no, Herediano tiene oficio Herediano tiene jerarquía Jugando no tan bien Ganó el partido Volvió al varado a la puerta hoy Al varado le salva el partido a Heredia Se lo salva Aquí está el gol de Herediano Es Núñez Reaparece a Álvarez Gerson Núñez de nuevo El centro es para Jendrik Inteligentísimo Jendrik Se la deja así Inteligente sobre todo Porque le baja la pelota Y se la pone donde Ahí Se la pegó en el pecho A Álvarez Villalobos Ahí está todo De Álvarez ¡Pum! Y defina Herediano en mano Pero no, que van No, no, no No es mano Herediano arranca El campeonato Con dos partidos en casa Cuatro puntos Ojo que Algunos cambios son interesantes Ya puse a Mauricio Núñez A la izquierda Ya aparece Álvarez Villalobos Que el torneo pasado Prácticamente no pudo jugar Ha aparecido Gelsing También como titular Yo creo que Herediano Lo que le sobra es planilla Y ya Cuando le puede hacer eso Darle vuelta A los jugadores Lo que los jugadores Están fuera de lista O están en banca Creo que tienen mucho que dar A Herediano Creo que ese es el cambio Cuando no estén Estas figuras de ahora Creo que va a ser muy bueno Y se incorporó un mexicano Bueno, se incorpora Que la otra semana De él pase Ajá Porque el haitiano Porque Magaña Se fue para Grecia Y llega este haitiano Que estaba en Grecia Del Portmore United Estaba en Grecia Pero se lo prestó Como una semana Sí, sí, sí Fue un intercambio Entre Magaña Y este jugador Que viene Seguro A veces fue mucho También de Grecia Lo digo jugando Y digo no Les voy a traer a Magaña Sí Que Es que Magaña No tenía mucha participación Y yo creo que Un jugador extranjero Como Magaña Lo ocupa de jugar Lo ocupa de demostrar Para volver al club Que seguramente Él quiere En México Y si todos los partidos Se da en banca Y casi no juega ¿No renovó su FIFA? No sé Qué raro Qué raro Porque Es un jugador Que se da renovable Al A corto plazo No, no, no A ver Yo a su FIFA A su FIFA Se me acerca a la oficina Y me dice Jafet Dí el contrato Venga papi Tome el lapicero Fíjeme Imagina No sé Y a su FIFA Medio misterioso Que le están dando Muchas gracias Yo le digo a su FIFA No más de un mes Y él me dice Que él quiere jugar Dos años más Está para jugar Dos años Le da la cuerda Le da la cuerda Está para jugar Dos años más Esta no es la del varado Esta no es la que yo Que salva al varado Bueno, Walter Ches es otro gran jugador Que tiene Jicaragua No, Jicaragua tiene un equipo bonito Jicaragua debe ganar 3-1 a Pérez Que le ganó hoy 3-1 a la liga Esta Ah, no Sí, esta la del varado Tapadón Vale por un gol Y fue en el último minuto Sí, en el 90 Fue en el último minuto Vale por un gol Decían que si el varado llegaba Iba a ser titular Por supuesto Claro Jicaragua no nos llega El resumen de la liga Antes de las 11 El que podemos ver ahora El que podemos ver ahora Después del corte Es el de San Carlos Ganó Sacó un triunfazo Del góny Un golazo Venimos a ver el gol Y venimos a hablar De la derrota de la liga Porque de la derrota de la liga Señores Es noticia Y hay que hablar Pausa Y ya vemos Un saludo a unos compitas del alma Que están viendo Que están viendo No, no Es que son compas Ricardo García Micro Carlos Solano Torti Y Teo Mi buen amigo Fotógrafo Profesional Personal Los quiero mucho A ustedes A sus esposas Ahí nos están Viendo En su casa De habitación Así que Pura vida Compitas San Carlos Ganó de visita Contra Limón Y el resumen Es para ver El gol de Estean Ramírez Baila Baila El boleto El de Limón También fue un buen gol De Jesús Chávez Yo sinceramente No tengo mucha referencia A este jugador Aquí está el primero Juan Vicente Solís Este jugador tiene ¿Cuántos años en primera edición? Y siempre Y siempre Y siempre 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 Sí, sí, sí Siempre es un jugador Randy Chivino Jugando en San Carlos No, 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 no Randy Randy, sí Es buen gol Porque el hombre Se vuelca ahí Para mí Para mí Un triunfo En Limón Vale 6 puntos Porque ahí no gana nadie Cualquiera So Cartago Cartago gana ahí Realísimo Cartago gana ahí Y no le gana en su cancha A la mayoría de equipos Pero El empate Véalo Ese es un pase Viene atrás Sí, véalo, véalo Y se vuelca así Es un atrevido Están Ramírez Dos a dos Es un atrevido Impertinente Y respetuoso Están Ramírez Siempre en equipo Sí, sí, sí También en el mío Siempre en equipo Qué buen gol Sí, sí, sí Ya está apuntando Para el gol del campeonato Dos fechas ya Y Es mejor este que el de Bolaños Contra San Carlos Es que Bolaños Tiene chance Porque la temporada Están duros Están duros Están duros Están duros Los dos son duros Los dos son buenos Están duros Cuatro minutos Para hablar De la derrota De la liga Yo creo que No le va a hacer Ni cosquillas Damos el resumen De Santo Grecia A mi querido Jera también Para no discriminar A nuestros queridos Amigos del Santos Quiero quitar este gol A Francis André Francis André Francis ¿Tiene el pelo así O se tiñe? Se tiñe Se tiñe Ah, ok Porque siempre lo tiene así Siempre es el mismo teñido Es el mismo copete Tanque Castro Mueve la pelota Para arrancar La derrota de Grecia Un gol por cero Al 90 Contra San Carlos Ay, qué doloroso ¿Quién lo hizo? Ese la tuvo en algún momento También El nombre es como Sean Johnny West Se llama Sean Johnny West El delantero Sí, sí, sí Se parece al El que estaba en la liga antes Johnny Woodley No, el otro El que no se entera No, con tensión Que lo ponía macho en las finales Jorge Davis Jorge Davis Tres años Tiene estar en la institución Sí, vean Ahí, creo que es esta No ¿Es él? Sí, sí Es grandísimo A mí me parece a Johnny Woodley Sí Es muy alto Muy alto Y en el último minuto Fue que mete el gol Johnny Yo le voy a decir mejor Johnny West Como Sean Johnny West Es como Sean Johnny West Ando así Sí, sí Y esa es una cancha Durísima También Ir a Ir a sacar un resultado Y es muy complicado Sí Uy, qué fea salida Grecia, que bueno Esas son las irregulares De nuestros equipos Grecia viene de gana De empatar 3-3 A Heredia En Heredia Y hoy pierde Bueno, a ver Perder en Santos Hasta Zapriza pierde La liga pierde ahí también Heredia no A Heredia no A Heredia en Santos Un tiempo Un tiempo que no ganamos Bueno, pero ahora le va muy bien Después de que le ganamos En el 2012 Ya no es tan difícil Bueno El gol se lo debemos Sí El gol se lo debemos La derrota a la liga No le hace ni cosquillas Yo creo A ver Es un golpe Se vienen Medio a tristes Del Valle del General El viaje será más largo Que lo normal Que lo rutinario Pero aquí la bronca Es Pineda La liga tiene que recuperar A Pineda Mentalmente Perdón No debieron No debieron Meterlo para el campeonato No sé Porque era muy reciente Ahí me parece Que la confusión También es de Guardi Guardi también Escucha Cómo le piden la cabeza a Guardi Que no sé Qué culpa tiene Guardi De que hoy Se le safe esa pelota A A A Pineda Josué Es que estás en un equipo grande Papá Hágase a un ladito Ya tuvo su oportunidad Ahora tiene que decir Alguien de esto Yo siendo menudo Le falta liderazgo Muchachos Le falta Técnica fija En el juego a ellos Pero yo me preocuparía Por otra cosa Le faltan muchos elementos Que si vos sacas a Dolis El que está en la banca Tampoco es Otro Pero por eso te digo Ahí Ahí Yo no siento Que haya tanta seguridad Digamos A Dolis está pasando Por un momento mental Fuerte Después de la final Y tres goles Y ahora que la agresen Pérez Que entre Mauricio Vargas Que tampoco ha sido Creo yo De los 90 minutos No ha sido santo De la adopción De los Manus Entonces ya ese departamento También Toca como puertas Para traer a alguien Si yo traería un portero Es duro Es duro Para lo que está pasando Pineda Oye Adonis Sale lesionado Yo siendo canales También Lo hubiese respaldado Debería dar también El inicio del torneo A Adonis Porque fue el portero Que Si yo también Que ganó todo el torneo Que le ayudó En un montón de partidos Pero Mambo Hoy yo pensaría Hoy ya yo lo repensaría No no ya hoy Después de lo que pasó hoy A ver Porque vamos Vamos a dar dos oportunidades Que ojo A Pineda le dieron dos ya Digamos Pineda tiene aquella noche Que tiene contra el Ediano En el Rosado al Cordero De los dos goles Y después Le dan otra oportunidad Siga jugando Confiamos en usted Y después Le patea el trasero A Karev Que a todo el liguismo Con aquella salida En el gol de Jendrik Y vamos a darle Otra oportunidad Y hoy me sale así Me falla así Y además Me pareció poco valiente de él Y esto no lo digo solo yo Lo están diciendo Las redes sociales En una sola voz Pineda se achicó Se arrugó Pineda pidió cambio Y Pineda no se lesionó Ni el golpe era para lesión Ni la cámara Ni las tomas Ni nada Demuestran que Pineda De verdad Para hacer una cortina Sí, sí, sí Pineda se achicó A los Benito Flores Son las 11 de la noche Pineda se cagó Y pidió cambio Porque no aguantó la presión Porque le dio vergüenza Hoy El error que tuvo Y un portero Perdón Y un portero En la liga No puede pedir cambio En un momento así Un portero en la liga Tiene que ser un portero grande Pesado Rayado Necesita cambios Porque no puede ser posible Que un jugador como Kenner También Otro penale Te hagan O sea Penales ahí Cuando Es un jugador Ya grande De experiencias Hay muchas cosas ahí Que no Que no están bien Tanto que hablaron De que Zaprisa No tenía porteros Y en la liga Está pasando lo mismo Los dos equipos necesitados ¿Y de quién eres El Alvarado? De los dos Buenas noches Y los acompañe Chao Muy buenas noches Bienvenidos a la sección De los deportes De Telediario Costa Rica Estamos en el Estadio Ricardo Zaprisa y Má Con el cierre De la jornada 2 Dos motivos Nos tiene allá En vivo Con Álvaro Castro El primero Por supuesto El partido Lógica Y el segundo La conferencia de prensa Que se dio previo A este partido Con Carlos Rojas Blanqueó Y transparentó La planilla El monto total Que se reporta Por concepto De jugadores A la caja costarricense Del seguro social En un documento Que por ejemplo El club porteriano Por medio Jafet Soto Nos dijo Que no podía hacer Zaprisa Si ha podido hacerlo En un control cruzado Con la caja costarricense Del seguro social Un documento Que certifica La caja costarricense Del seguro social Los 98 millones De colones Son ¿No? Álvaro Lo que cuesta Esta planilla Del deportivo Zaprisa Del 2020 Álvaro De nuevo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Saludos Josué Que placer Un gusto Sin duda alguna 98 millones Y medio De colones Poco más De eso Es lo que cuesta Solo la parte deportiva Eso sí Solamente el contrato De los 30 jugadores De primera división Y los 20 De divisiones menores No está contemplada Ni el pago De entrenadores Ni el pago De divisiones menores Ni de primer equipo Ni tampoco La parte administrativa Del Zaprisa Son 98 millones De colones Y más Casi 99 millones De colones Solo Los 30 jugadores Del primer equipo Los 20 De las divisiones menores 50 jugadores Cuestan eso Lo que pasa es que Josué En redes sociales Ya se están dando Movimientos Porque dicen que Con una planilla De casi 100 millones De colones al mes Pues entonces Está ahora sí En la obligación De ser campeón Pero escuchemos Y veamos Que fue lo que dijo El presidente Del Zaprisa Juan Carlos Rojas Esta noche Me salto la primera Parte de calidades Y dice Certificamos Que Zaprisa Tiene un total De 30 jugadores Profesionales De fútbol En primera división Y 22 jugadores De divisiones menores Que tiene salario Tercero Que tenemos Un total De salarios Mensuales Para En este caso Para el mes De enero De 98 millones 641 mil 500 colones Además Que no existe Contribuciones O sumas Que se paguen A los jugadores Por medio De otras Sociedades O Extranjeras O por medio De patrocinadores Socios O inversionistas De cualquier tipo En otras palabras Todo lo que se Le paga A los jugadores Es Dentro del Deportivo Zaprisa Y en la contabilidad Del Deportivo Zaprisa Sumamente claro El presidente Juan Carlos Rojas Me parece que Está transparentando Efectivamente Como él lo dice La situación Del Deportivo Zaprisa No quiso Comprometerse De más Y como siempre Ha sido costumbre Del presidente Morado No mete Las de andar Como se dice Popularmente Ni tampoco Mete mucha mano En otros equipos Pero si Lanzó la excitativa De que los otros equipos Hagan lo mismo Que él ha hecho Esta noche En el plano Deportivo Josué Pues el Deportivo Zaprisa Y Guadalupe Buscando ese liderato De la segunda fecha Del campeonato nacional En este torneo De clausura 2020 Josué ¿Cómo está gente El estadio O por lo menos La entrada El tránsito La afluencia Fuera el mismo Si me parece Que para ser jueves El aficionado Zaprisa Realmente se motivó Con el triunfo Del fin de semana Anterior en San Carlos Por la mínima Y me parece Que ha habido Una gran cantidad De aficionados No sabemos Si por lo menos Arriba del 50% De ese estadio Ricardo Zaprisa Debe estar Al final de la noche En este compromiso Y si nos llama Mucha la atención Que mucha familia Aprovechando quizá Que los niños Que las niñas Se encuentran de vacaciones Los adolescentes Así que Muchas familias Esta noche Acá en el estadio Ricardo Zaprisa Busué Completísimo el informe Álvaro Gracias Y que disfrute el partido Y yo sé que hoy Después del partido En esa conferencia En esa zona mixta Usted nos va a traer Mucha pero mucha Información Muchas noticias Para los tres diarios De mañana Gracias Bien Y hablamos del rival De Guadalupe Que Con un 5-0 Hizo su presentación En el clausura 2020 Y hoy tendrá Su segundo partido Nada más y nada menos Que en la cueva del mundo Cuatro de los cinco goles Que concretó Guadalupe Ante la Universitarios Llegaron a través De dos jugadores Que estaban como suplentes De hecho yo lo que hablé Con Darío En el cabrino Que le dije Que ahora Cesar de Manca Es bueno Que van jugadores por fuera Que uno dice Que en cualquier otro equipo Podría jugar titular Entonces porque El equipo está muy fuerte Hay muy muy buenos jugadores Entonces que Din Es el que sabe En el campo Tiene que aprovechar al máximo Porque De ahí Puede ser que el otro partido Está en la banca O está afuera Din John Arias Y Adrián Alonso Martínez Fueron quienes Se quitaron el chaleco Para ingresar de cambio Y contribuir con sus goles Eso sin mencionar Que uno de los máximos Anotadores del torneo anterior Ni siquiera Tuvo minutos Mucha lucha Competencia muy sana Pero bueno Este Para eso también Están los cambios Para marcar diferencia Ahí también Se notan las ganas Este De querer jugar De querer hacer las cosas bien De querer aportar al equipo Que es lo más importante Pero Si hablamos de la competencia En una de las zonas Que más variante Puede presentar Es la portería Guadalupe Cuenta con cuatro guardametas Juan Ignacio Alfaro Procedente de Herediano Luis Equeira Quien llegó al torneo anterior Como refuerzo Luis Barrientos Quien terminó como titular El torneo anterior Y Luis Torres Quien se marchó Al conjunto florence Y volvió para este torneo Al conjunto guadalupano Si no se sabe Y que cada uno Tratará de hacer las cosas bien Y en mi caso Ahorita que estoy jugando Tratar de mantener el celo Para seguir jugando Por lo que surge La duda De si Heiner Segura Alternará A los porteros Que tiene A su disposición Pues el fútbol Va a pasar por rendimiento ¿No? También Lógicamente Pues también Entendemos La seguidilla De partidos Que vienen Domingo Miércoles Domingo Miércoles Pues ahí Lo más importante Es que tenemos Plantel Para suplir Si hay algún cansancio Si hay alguna lesión En el caso de Torres Se quedó sin ser convocado Por falta de un permiso De trabajo Y es así Como en portería Pero también En cualquier zona del campo Heiner Segura Cuenta con variantes Que pueden Marcar la diferencia Gracias por estar con nosotros Hoy tenemos Fútbol al día A las 10 de la noche Así que Termina el partido Y se viene con nosotros A ver Que tenemos para decir Bien Vamos a ver la nota De Diego Alonso Bando Tomas de quien Anoche Para el danse Federico Calderón Con Guillermo Herrera Con Memo Corre la nota Dicen que Del cielo al infierno Hay un paso Aquí La pelota Fue el transporte De desgracia Para Donis Pineda Porque No fue en una Sino en cuatro tiempos Que la desgracia Tomó color En la portería Manuda ¿Por qué nos van a golpear Psicológicamente? Los que estaban obligados A andar Eran ellos Mucho Sabemos que no tenemos Que regalar nada Ni medio segundo Entonces eso es lo que Vamos a hacer Los goles son cosas de partido Errores que Que no se puede Hacer en un partido así En una final Pero bueno Ahora me toca levantar la calle Y seguir adelante ¿Cómo estás usted? Bien bien Sí Estoy tranquilo Sabiendo que Hice algo que Que me va a hacer aprender Todavía más No pasa nada Como en el golpe Más reciente Error Golpe Capacidad Para ver Y caer Tres matacasos Uno de Leviano Y uno ante Pérez Celedón El título Se esfumó en diciembre La credibilidad Parece que también Hay que ¿Qué buena es a Diego? De verdad En serio Para mí no es un chamaco 21 años en el fútbol Yo estoy no es un chamaco Pero no tiene experiencia Un chamaco Hay que respaldar Hay que respaldar Sí, sí, sí No hay que respaldar Vamos Pero quitarle ese viciecito De que porque se le De que porque Se le va un gol Se ha ven lesionado Y se vaya Tenemos una toma ayer De Pineda saliendo De la cancha En camilla No la sacamos Al final No sé si Gerardo La habrá metido ahí El fabuchón De la afición Ayer el mismo liguismo Cuando Pineda sale Mambo A ver, a ver, a ver Mambo O sea Nosotros no lo luchamos No fuimos nosotros O sea Lo mismo pasó Ahora los morados Están hablando De que muy mal Los liguistas Si los morados También los morados Con sabor Fueron igual No, si, si No, es una hora De tisco Mambo O sea Estamos hablando Más del mismo Y yo imagino Que en Ereda y Allende Hemos todos Cuales son los Alguien Aquí hay una suma De todo La última final Los gones Lo de anoche Yo estoy seguro Que al liguismo Lo de anoche No le molesta El error Porteros erran Todos los días Pero Y ese golpe Que ayer Pero que lo Se agudara Y ese golpe Creció ayer Se cree que nada más Puede ser físico No puede ser psicológico Entonces Está demostrando Que no José se va A los tacos Del Huila Sí José no O sea Si tiene responsabilidad Pero quien más Tiene responsabilidad La liga Por supuesto El director deportivo Ya aquí El Perdón También El asesor de porteros El entrenador de porteros También tiene mucho que ver La reputación Y la popularidad De Guardi Como entrenador de porteros Entre negrismo Está en 40 En Ereda Trabaja Miguel Segura Insoportable Estamos bravísimos Y se pasa expulsando Insoportable Anda Anda como Pero Trabaja Como Como loco Y tenemos un portero Golfito Que era De la selección De De voleibol Carajillo Y nunca había atajado Y lo hizo portero Y ahora Es el tercer portero Del club de poder Yo lo que digo es esto Jackie No sé cuál puede ser La población de porteros De nuestro país Mucho Hay bastante ahora Por Keylos Cientos O miles Ureña dice que Y solo Keylos Y solo tres Solo tres Están en la liga Solo tres tienen Esa bendición Ese honor Ese privilegio Y como es un privilegio Una bendición Y un honor Ser portero A la liga Así también Tienes que tenerlos ¿Para qué? Para ser agradecido Con un equipo Que confío en vos Por un error Que todos los porteros Pueden tener No podés ser Tan pequeñito Y pedir un cambio Escabullirte Jalar Abandonar No podés Yo lo entiendo Hernán Torres Hernán Torres Para mí tuvo mucho que ver En esto Igual salió ¿Por qué? Ella no está O fue suave ¿Por qué? Porque resulta que traen A Esteban Alvarado Y ponen a competirlo A Patrick Y entonces En la conferencia Presa De aquella vez Donde Hernán Torres Dice que Patrick Tiene que jugar Ahí salió Todo abajo En este tema Después de la final Después de la final No salió en muletas Pineda Ajá Sí Que además A ver Si salió en muletas Fue toda una irresponsabilidad Que tapara los penales Así Porque Pineda No se lesiona Los penales Pineda se lesiona Pero entonces Si toma la decisión Para que juegue Yo Le voy a decir una cosa Le voy a decir una cosa Antes Aclaro Aquí solo Hablamos de fútbol Nada personal ¿Verdad? Pero eso no tiene Ni que ser obvio ¿Verdad? Dígame Guardia Alfaro ¿Qué motivación Le puede dar A sus porteros Si Guardia Alfaro Pasó por la época Más complicada De la liga Donde perdía todo Ahora yo Usted Les hago una pregunta A los tres ¿Es culpa de Guardia Eso que le está pasando A Pineda? No No es toda la culpa No es toda la culpa Pero hay parte De que que completo Tiene su tajada No, no Porque el hombre Es el que los prepara Día a día Él tiene la culpa Porque él tiene que Él como líder Como cabeza De ese departamento Tuvo que haberle dicho Señores De director técnico Señores de junta directiva Él todavía No me lo pongan Porque no está incapacitada De después de haber perdido Como perdió la final ¿Qué palabra puede tener Un preparador de porteros Contra llena? Entonces si no tiene eso Si no tiene ese poderío Entonces nada Está haciendo ahí Ese señor Mi bronca Es el manejo De crisis de Adonis Mi bronca Mi 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 frustración Con Pineda Hoy 24 horas después Por ejemplo Diego Diego Le hablaba a Guardi Guardi perdió 20 clásicos Estuvo 20 clásicos Sin ganar esa prisa ¿Verdad? En la época Que Solino Le metía goles En todos los partidos Yo vi A Guardi Llorar En un clásico Yo lo vi llorar Pidió cambio Jaló Abandonó Se fue Lloró Y la pasó Mal La sufrió Horrores Guardi bajó al infierno En clásicos Contra esa prisa Pero el mal Terminaba los partidos Y ayer Pineda abandonó Y un portero De la vida O de esa prisa O de ella No se puede abandonar ¿Quién lo entiende? ¿Qué le entiende a usted a José Entonces? Porque el mal En la final Lo abandonó Y atafó así Sí, pero se la peló Ah, y ayer Seguramente Pero en la final Es un golpe Es un golpe Es un golpe Mambo Mambo, pero tampoco Vas a abandonar Todos los partidos A ver Mambo No abandona ¿Por qué? En la final Está en la final No le ha pasado todo esto Pero después de llevarse Tres batacazos El portero Diferencia de un jugador O una jugadora Es muy distinto Emocionalmente Hay un 70% Ahí en José Que hay que trabajarlo Y tal vez Guardi no tiene Cómo Cómo llegar A canalizarle eso A él Cómo transmitirle Eso que usted está diciendo De Guardi Que se levantaba Porque yo Yo tengo Yo tenía Dos compañeros Porteros No, no, no Jugadores Que de lunes A sábado Son los mejores Son los Me Jor Y los domingos Se echaban para atrás Y los domingos Uno decía ¿Qué le pasó a este mal? Me lo cambiaron Entonces La mente También juega Un papel muy importante Entonces Creo que hay que Trabalar la mente A Adonis Calidad tiene Calidad la tiene Adonis Adonis no es un mal portero Y anoche abandonó En la final No lo hizo Porque todavía le quedaba Ese colchón de los penales Que si salía airoso Se olvidaba Todos los errores De Pineda Y Pineda Viva a ser el héroe De la 30 Si le iba bien En los penales No le fue bien Y salió en muletas Salió en muletas Y salió a recoger La medalla En segundo lugar Yo creo que en hombros No sé de quién Y no podía ni caminar 10 minutos Después de una tanda de penales En la que yo lo vi aquí ¿Verdad? Bien aplomado en el arco Las cosas Hay que decirlas como son Y la gente no es tonta Y todos vimos eso Todos vimos Adonis Tapando los Bueno Adonis Intentando tapar los penales Y 10 minutos después Salir en hombros Porque no podía caminar Y después salió A dar declaraciones En muletas Ayer Adonis Cae en el piso Levanta la cabeza Ve que la bola entra Si esa bola no entraba Adonis seguía el partido Si esa bola no entraba Adonis seguía jugando Si quieren rescatarlo Porque si quieren rescatarlo Hay que hacerle un proceso De acompañamiento a ese muchacho Si no No van a levantar El único jugador Dice que vota un gol Sin portero Y que la gente Lo aplaude Aplaude a mí Contra San Carlos En serio Se lo juro Y ese partido Yo tengo que buscarlo No lo he encontrado Ojalá que a alguien Se le ocurra buscar ese partido Porque es el gol Insólito de votar Junior Alvarado Era Junior Alvarado Ajá Venía contra el portero Y le sale el portero Y me la pasa a mí Yo ya venía de hacer Seis goles seguidos En cada partido He hecho un gol Uno, uno, uno Dos, uno, uno Estaba enrachado Estaba enrachado Y ese era mi séptimo partido Estaba en punto de empatar A no sé quién Después de Y me la tiró así Para atrás Y yo nada más Llegué así Y hago yo Cuando dice así Hago yo Ay Sentí una cosa aquí En mi corazón Y hace la buena Pim Hace la balanza Y comienza a levantar Y hago yo Ay Dios No, no, no No Sí Sí Hago yo A la mierda Me quedo yo así Hago yo Dios mío Eso fue cuando San Carlos Deseo No Ajá Hago yo No, no, no Sí Madre No puede ser Hago yo así La cagué Ya son La cagué Hago yo Y vuelvo ahora Así La gente hace Bravo ¿Qué hago yo? ¿Qué pasa Que yo tenía Doscientos dólares En la espalda No Hago yo Y ese fue cuando Quedamos campeones Contra Cartago Ajá Entonces yo volví A mi final Y metí dos Fui a Pérez metí dos Fui a Metí uno Fui a Cartago Metí uno Y después Yo ojalá Pineda Tenga su redención Yo ojalá Pineda Tenga su revancha Yo ojalá Pineda Llega a ser el portero Que todos queremos Que llegue a ser Pero las cosas Se dicen en el momento Y hoy el momento De Pineda No es bueno Hablo Lo apoyo Yo lo apoyo Sí, sí, sí Está bien Yo lo apoyo Usted lo mata Ya que lo apoya Y yo lo que Yo estoy diciendo Lo que pasó Estoy diciendo Que un portero Se lesionó Con una jugada X Rutinaria Normal Que salió mal Otra vez Y que salió En camilla Como que hubiera pasado Un furgón por encima Y a dónde Le va a atajar otra vez No sé cuándo Ojalá Entre 10 días Bueno Y quiere el preolímpico Mambo Y ojalá Ese preolímpico Si lo ataja a él Se haga Se haga grande Se haga grande Y pueda Para poner Saltar tus obstáculos Habló mi amigo Entrañable Del alma Marco Ureña Primero veamos Lo que dijo Marco Ureña Y después venimos Y nos agarramos otra vez Ok O sea Pero tenemos a Mauricio Tenemos a Johnny Tenemos a Hood Hay un montón de porteros jóvenes En la cantera Que yo creo que la liga Tiene para Para pensar en un futuro Creo que cuando Dani vino Eso fue la idea De consolidar Un portero joven Para la institución Y creo que es parte Del proceso O sea No entiendo La pregunta suya Porque ¿A dónde vamos a sacar Un portero? O sea Aquí no hay porteros En Costa Rica O sea ¿A dónde? ¿De quién? Solo que no estragamos a nada ¿No? El del PSG tal vez Pero no entiendo La verdad La pregunta que me hace Andrés Y como le digo Ahorita no Nosotros estamos con Adonis Es un momento En el cual Todos nos dolió Pero sabemos De la calidad que él tiene Y esto es Esto es de aprender Él está muy joven Y yo sé que Él va a salir de esta Porque tiene muchas condiciones Pausa Y venimos después de esto Venimos después de la pausa Hablar de esto Lo de Ureño Muy rápido Muy corto Porque ya tenemos Que hablar de esa prisa Y tenemos la nota De Martín Soto De Versus A ver aquí en el Congo A Martín hoy Para mí no es A ver Para mí no hay Gran interpretación Que hacer El que Los Que defienden Hoy a Marco Ureña Después de esas Después de esas declaraciones Son liguistas Entonces yo creo que Ahí lo digo todo Decir que no hay porteros En el país Yo creo que me parece Un poco injusto En un país que es Productor Y exportador ¿Qué? De porteros Me parece además Que Es Medio injusto También con el mismo gremio Me parece que es Medio injusto Con los colegas Ureña no dice Que no hay porteros Disponibles Ureña dice En este país No hay porteros Tendríamos que traer a Navas Ahí con eso Para mí Termina de descalificar Aún más Al resto De colegas De Marco Que son arqueros En este país Pemberton Alvarado Braña Segura De 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 Moreira No Que estén aquí en el país Que estén aquí en el país Daniel Parker Aaron Cruz Etcétera Yo creo que A veces Marco es un poco hiriente En sus declaraciones Y creo que ayer Se pudo haber ahorrado eso Sé que es un tipo inteligente Es un gran jugador Le está costando un poco El regreso al fútbol nacional Aunque tuvo un muy buen torneo Anteriormente Pero a veces En declaraciones Creo que es un poco hiriente Y ayer lo fue Y no es interpretable La declaración de Marco Si Ureño había dicho Es que no hay porteros disponibles Es que todos tienen contrato Pero Ureño dijo Es que en este país No hay porteros Tendríamos que traer a Navas Para mí Una descalificación Total Y absoluta De los porteros Que además son Colegas Amigos Compitas De Marco Lo que yo entendí De la declaración Igual He escuchado Mucha gente Que dice Que es que Se está sacando De contexto Pero es que Igual No hay forma No hay forma De ver la frase Dentro de un contexto Porque igual Suena hiriente Para los porteros Yo creo que La saqué Si me lo saqué La frase Suena mal Y como lo decía Al principio del programa Ureña Es parte De esa comunicación Que están teniendo Los jugadores A la hora de hablar Con la prensa Que está dañando Hacia adentro Porque lo he vivido Con McDonald's Lo he vivido Ahora con Ureña Moya En fin Creo que hay un tema Ahí como de Como serruchada de piso No sé Suena como eso Como que en la liga No quieren No van por el mismo Caminos por la misma vertiente Y al final Yo siento que Les está ganando Les está ganando Un poquito la frustración Algunos Se están creyendo Estrellitas Hay unos que se creen Estrellitas Y uno de esos es el Que me parece Que tiene que trabajar Horas extra Tiene que quedarse Ureña Entrenando Cómo hacer los goles Cómo meter los goles Porque me parece Que vos te estás quedando Estás hablando mucho De tus compañeros Y no estás haciendo Lo que usted tiene que hacer Bueno vamos a la sección De Martín Inmediatamente Después de la sección De Martín Zapriza Guadalupe Aquí nos encontramos Con un nuevo retador Y se trata de Juan Diego Madrigal Del Santos de Guapiles ¿Cómo estás Juan? Bien por dicha Gracias Todo bien ¿Qué tanto conoces vos De tu propia carrera? Creo que un poco O sea no me enfoco Tanto en los números Sino en lo que puede ser Pero sí Sería bonito Saber bastante La historia de uno Y es que tu presente Es el Santos ¿Puedes decirnos Contra cuál equipo Te enfrentaste Por primera vez Vistiendo la camiseta Guapileña? Y eso fue hace muchos años No el dato no lo tengo No fueron muchos No 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 tengo el dato ¿No te acuerdas? No ni cerca No Si tuvieras que decir uno Ahí más o menos El primero puede ser Belén Belén No si Es que fueron Si creo que Belén Tal vez Belén Ya te veo dudando Si es que Como le digo Tal vez son muchos partidos Con Santos Que he tenido Pero el primero Si No no me acuerdo Quien puede haber sido El primero Belén Belén La respuesta es correcta Muy bien Juan Aparte de estar Con el Santos de Guapiles Y pasar un buen momento En este equipo Actualmente Vos estuviste En el Barrio México Ahí disputaste 21 partidos Y fuiste pieza clave En ese club Pero decinos De esos 21 ¿Cuántos partidos Ingresaste como suplente? Eh Híjole Ingresé De suplente Creo que ninguno Creo que ninguno Creo que los 21 Que jugué Si no me equivoco Todos fueron de titular Creo Si no me equivoco No entré ninguno De suplente Y el que Los que no jugué No entré de cambio Creo que Los que jugué Jugué Y los que no Nunca entré de cambio Creo que Creo que es así ¿Estás seguro? Si Si estoy seguro Bueno un poco Pero Ando cerca Ando cerca Entonces la respuesta Es cero Cero Si no Cero Nunca entré de cambio Definitiva Definitiva La respuesta es correcta Muy bien Juan Diego ¿Vos sacamos más partidos En Liga de Campeones De CONCACAF? Podés decirnos ¿Ante cuál rival Te enfrentaste vos Por primera vez En un torneo internacional? Eh Con el Yablotec De Trinidad Es la Liga de Campeones Con Santos Si fue con 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 el Yablotec De Trinidad ¿Estás seguro? Si 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 Digo que si Si fue el primer El primer partido Este si está segurísimo ¿Estás segurísimo? Eh Si estoy muy seguro La respuesta es correcta Muy bien Juan Diego Llegamos allá a la parte final ¿Qué te parecieron las preguntas? Bien Porque es algo que Que está en los números Que la Que siempre me ha gustado Saber cuánto Cuánto jugado Que he hecho Pero bueno También tenemos eso Que bateamos bien Entonces Me mueve Me mueve Entonces si Es Es bueno Me gustó saber Cuál fue mi primer partido Con el Santos Entonces Y con Marromeco También que Ese dato tampoco No lo tenía O me acordaba muy poco De que siempre Siempre he jugado O no he jugado Entonces Es bueno saber Que tenía 21 partidos Seguidos Jugando siempre titular Bueno Juan Diego Muchas gracias Por habernos acompañado Mucho gusto Muchas gracias Y amigos Nos vemos la próxima En más De Martín Versus ¿Qué tal? La trenza Saprisa 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 Quiero la camisa Quiero la camisa De la liga De Forza Uniformes Deportivos Chema Retro Al 8737 2155 Nombre Apellidos Todo como corresponde Muchachos ¿Verdad? Para poder Autentificar Autentificar Sí Está bien O autentizar No Autentificar Sí La camisa Y que se la lleve A la persona Que realmente Se la ha ganado Saprisa Resumen Me gusta esta Saprisa Me gusta la movilidad Me gusta la dinámica Pate está haciendo locuras Debo decir Nadie sabe quién juega Por la derecha Nadie sabe quién juega Por la izquierda Nadie sabe quién juega Los laterales suben Los volantes Se convierten Incentralizados Sí, pero Trasle una cosa José Saprisa Por partido Se equivoca Una, dos o tres veces Una, dos o tres veces Y un equipo Como Heredia La liga Con más capacidad Yo sé que Guadalupe Es un gran equipo Pero no es la liga No es Heredia Yo quiero ver Exacto Saprisa Haciendo eso Implementando eso Esas variantes Con un equipo Con todo el respeto Para Guadalupe Un equipo Que le metan Esa presión alta Con un bloque intermedio Que le meta hombres Ahí en esa zona Ofensiva Para ver si realmente Esa línea de tres Se convierte en una línea de cinco Donde le cierre bien espacios Donde no le permita Esos pases entre líneas A ver qué tal Se mantiene la tónica A pesar de estos cambios De estas variables Que está haciendo Walter Se mantiene Es uno de los nuevos Ya habían entendido Pasado Sí, sí Pero se mantiene la tónica De un equipo De media para arriba Muy rico Muy fuerte Muy productivo Muy bollante Y de la media para atrás No tanto De la media para atrás Todavía deja Algunas incertidumbres Por ejemplo Pero el problema Tampoco A veces Hablamos mucho De la defensa Pero el problema Es que arriba Cuando tiene la bola Tiene mucha movilidad Pero cuando pierde la bola No tiene buena presión Tras pérdida Ok Entonces Ya ahí El problema de esa prisa Es eso Cuando pierden la bola arriba Los delanteros Y sus volantes No apretan rápido Y al no apretar rápido Los equipos juegan Con mucho espacio Sabes que yo veo A Bolaños Con un aire distinto Lo veo No sé Lo veo Son dos partidos Veo a Ugalde También Lo veo como Como que si tuvieran Encima Cuatro o cinco torneos Es que escucha esta media Angulo Mariano Bolaños Venegas Venegas Esa sociedad Si no es Venegas Es David Manfred ¿Cuál marca? Ariel ¿Cuál marca? La línea tres de esa prisa Se rompe En una línea de cuatro Y Guzmán pasa a marcar Por encima Porque no estuvo Barrantes Hoy se guardaba Barrantes Hoy Venegas Entró el cambio Ariel entró el cambio Las variantes Que tiene también Pero Ramírez se puede jugar Por extremo Se puede jugar de nueve Pero sí Mambo tiene razón En el primer tiempo Hubo tres acciones Muy similares Del siete Que es Martínez Andrés Gómez Andrés Gómez Perdón De Guadalupe O sea Hubo tres ocasiones En las que Andrés Gómez Pisó la media luna Y tuvo para rematar Que digamos Ese remate En piernas De Lassiter En piernas De Jindrick En piernas De Aso En piernas De Marcel Que el domingo A Zapriza Para Cartago Bernal En piernas De Bernal En piernas De un montón de jugadores Que a Zapriza Le pueden hacer daño Es más Bueno Ya la liga Se lo hizo ahí Sí Ahora que ya Que decía Que ojalá Zapriza se viera Así En pruebas más Complicadas Tiene que ir a Cartago El domingo Y tiene que pensar Creo que en ocho días Después O quince En Herediano Y en el clásico También Que va a ser En Tibaza Abriendo Y los partidos Son más rudos Cada vez Para Zapriza Y ahí Tiene que demostrar A ver Si este mismo juego Le funciona O si en la marcha Tiene que hacer Cambios Yo fuera El torneo de Zapriza Y la liga Cualquier entrenador Yo sé que Por más bien que yo ande Alvinas me pone un herediano Y por más mal Que venga herediano Nos puede tumbar No, no Pero es que esa ha sido La dinámica del torneo La tónica Un herediano que arranca Como está arrancando ¿Cuántos torneos Ha sido campeón Herediano Y en el trámite El torneo Cambió a entrenador Muchos Un montón Una cábala Es como una cábala Un montón Medford Yo lo digo Lo digo Este es el cuarto Torneo para Walter De la pava Este es el cuarto Pero lo veo mejor Veo al equipo mejor Lo veo con más confianza Lo veo con más Cuestión grupada La pista vuela muy bien Tiene ese equipo Muy bien Muy bien afinado Lo que te digo es eso Hay que trabajar Porque esa pista vuela muy Vea Ya nos dejaron mal parados A la segunda línea A ver Este En la transición Mal parados No diría Porque el 3 contra 3 Se trabaja Es que Es que El Stilio está a esa prisa 3 contra 1 El Stilio está a esa prisa 4 contra 2 O sea Dentro de Dentro de las dudas Si yo En la zona de contención José Si los dejó mal parados Porque escorrieron Detrás de la pelota Claro La verdad es que La contención de esa prisa Es Mariano Y es Angolo Hoy entra Hoy entra como 5 Hoy entra como 5 Venigas Venigas entra como 5 Ahora Centeno Lo sé Porque lo sé Centeno está esperando Un back central Centeno está esperando Un defensa Puro Nato Un defensa A ver Un machado Está esperando Un Aaron Salazar Un machado No 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 De fútbol Hasta más Que uno Centeno está esperando Un central Exacto Un central Central Por ejemplo No No David David Pero ahorita No No Este Se me hace Porque le quedan 15 días ¿Verdad? Por el tema de ¿Cuáles son los tres centrales de esa prisa? Robinson Miller Ha sido lateral Centeno es un acto no es Robinson Comenzó como lateral Giancarlo Aguero Bueno pero Aguero Esa era contención Ok Nato Nato Exacto Estoy Estoy A donde quiero aterrizar es a lo siguiente Ninguno de los centrales de esa prisa es puro Es un central No se puede De pedigrín Cuando jugaba En Grecia Jugaba aquí en blanco de central Y siempre fue volante Y yo no Y Vallejos también Vallejos Bueno y yo no sé por qué esa prisa por ejemplo Se complica la vida Y dice Un defensa extranjero Y yo Le sacaré la chequera Le digo a Pérez Celedón ¿Cuánto viene a Keylor Soto? A ver un guío Un guío hace años ¿Verdad? Que son centrales Que son centrales Que te pueden ayudar un montón En el equipo ¿Ve a Keylor Soto? Goleador con el equipo Si lo que pasa es que la prisa Puede ser también un proceso Así como un jugador Que no se dan Pero ocupa ser campeón ya Pero también ocupa También un jugador De experiencia Un guío le puede ayudar Un Keylor le puede ayudar En momentos muy complicados Ellos son los que dan la cara Los jugadores con experiencia Son los que al final En los partidos Y en los momentos complicados Son los que dicen Aquí estoy Aquí estoy Al servicio del equipo No un chiquillo Que cuando más bien Le hacen un gol Y el estadio Y el mío ¿Me entiende? Y tiene una franilla Sumamente cara Para este Tiene una franilla Sumamente cara Por lo que nos dijo Don Juan Carlos Para tener en la banca Como tres o cuatro Que para mí No funcionan Con esos tres o cuatro Se trae un buen central Un último corte Y volvemos Mañana retomamos horario normal Mañana volvemos A las nueve de la noche Tengame aquí Tengame la que usted quiera Le digo Ah bueno Se quedó cómodo Seguro Así como está el campeonato Y como están todos Los liguistas Y los zapisistas Esa camisa En la liga Se empieza a pegar un morado Y esa morada Se le pone a pegar un liguista Son ahora Son muy Roberto Campos Benavides Roberto Campos Benavides Es morado Esta es suya papá Tiene su nombre Y su apellido Roberto Campos Benavides Y la que tiene Diego En sus manos Es para Carlos Calvo Campos Carlos Calvo Campos Ganadores de las camisetas Chema Retro Forza Uniformes Deportivos Que hoy te regaló Dos camisas retro Una de Zapriza Una de la liga Encuéntranos en La página www.chemaretro.com Y en Facebook Chema Retro Nos vamos Buenas noches Gracias por estar con nosotros Hasta luego Bye ¡Gracias!